La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, continuamos el programa de los desvelados Y por supuesto, les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas Aquí en la Unión Americana, 562-904-4822 De la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847 Y bueno, como les habíamos mencionado, vamos a un enlace hasta la ciudad de Lima, Perú Por allá se encuentra un gran amigo, investigador Y por supuesto, también conductor de un exitoso programa de radio los fines de semana allá en Lima Viaje a otra dimensión en Radio Capital allá en Lima Y vamos a recibir precisamente en esta noche al investigador Anthony Choi Está con nosotros, Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de los desvelados nuevamente Nos da gusto saludarte Hola, Víctor, ¿qué tal? Para mí es un gusto nuevamente estar con tus desvelados Aquí desde Lima, Perú Y feliz pues de comentar y conversar contigo acerca de estos temas que tanto nos interesan Claro, no, 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 y más de que siempre Perú está en el ojo del huracán Respecto a temas paranormales, temas ufológicos, siempre hay cosas muy interesantes Y no podíamos quedarnos atrás pues con esta noticia que hemos recibido en los últimos dos días Respecto a este extraño, extraña momia, ¿no? Que dicen que encontraron en Cusco, que ya tiene tiempo que encontraron Pero que posiblemente esté relacionada con un ser extraterrestre Bueno, sí, Víctor, lo que pasa es que el día de ayer, en horas de la mañana El mediodía, una de la tarde, digamos, hora de acá de Lima, Perú La radio más importante, en la cual yo trabajo, además, la radio más importante del Perú Y yo trabajo ahí, en el radio programa del Perú Dio una información, una entrevista de su corresponsal en el Cusco En el cual señalaban de que un antropólogo, Renato Dávila Riquelme Había dado a conocer unos restos que estaban en su museo, un museo privado, ¿no? De los andinos de la zona de Andahuaylías Un poco para que se ubiquen Andahuaylías es un poblado que está muy cerca al Cusco Ajá El Valle Sagrado de los Incas Ok Es conocido porque está una iglesia preciosa, con un techo muy bonito Al cual le denominan la Capilla Sixtina de América Bueno, ahí, justamente en la zona de Andahuaylías Este antropólogo, Renato Dávila, tiene un museo privado, digamos, ¿no? En base a diferentes restos, ya sea cerámicos, restos humanos, es cierto Que ha encontrado diferentes yacimientos de corresponsos en la zona Ajá Lo que pasa es que él cuenta de que dio a conocer unos restos que él llama como no humanos En el cual se ve, pues, para una descripción para tus oyentes Un esqueleto que sería de un ser de más o menos 50 centímetros de alto Con una cabeza abovedada, triangular, en forma de pera Sí, sí Los cuencos de las órbitas oculares muy grandes El esqueleto, ya sea lo que es el tora, los brazos, las piernas Muy raquítico Y entonces, si tú ves así, en seco, estos restos Claro Se parecen a los tipos de extraterrestres que tanto Hollywood Y los medios de comunicación norteamericanos han vendido Claro El famoso gris, ¿es cierto? Sí, sí, sí O sea, es lo que yo denomino, pues, el extraterrestre políticamente correcto, ¿no? Claro Es un gris igualito, muy parecido a estos restos humanos O estos restos no humanos, como lo señaló el antropólogo Cuando el periodista le pregunta ¿Usted dice que son no humanos extraterrestres? Él dice que sí ¿Y cómo se corrobora esto? Él lo que dice es de que es porque ha sido analizado por médicos españoles y rusos Ok Ahondando en el tema, yo conversé con el antropólogo Ávila Ok Y lo que me percato, yo le digo Lo primero, ¿no? ¿Cuándo usted descubrió los restos? Porque esto no le preguntó el periodista de RPP, ¿no? Ajá De los programas Yo le pregunto, ¿cuándo usted descubrió los restos, no? Y él me dice Ah, bueno, hace entre un año y medio y dos años ¿Cómo le digo? Si hace tiempo lo descubrió o lo encontró ¿Por qué recién lo revela ahora, no? Claro Bueno, es que no estaba seguro De que fueran extraterrestres Y ahora está Sí ¿Y en base a qué es esa seguridad? Y él me dice, bueno, en base a que ha sido analizado por médicos españoles y rusos Y yo me pregunto si me puede decir los nombres de estos médicos españoles y rusos O quiénes, cuándo vinieron, dónde, etcétera Y él me dice, bueno, si se sincera Y me dice, no, no, pues en realidad son turistas, ¿no? O sea, son turistas que van, pues, a la iglesia A la famosa iglesia de Andahuaylías, ¿no es cierto? De la Capilla Sistina de América Y después, al costadito, está este museo privado Que no es de institución de la ciudad de cultura O de un organismo estatal, ¿no? Es un museo privado Claro Una ciudad en particular que ha hecho su museo Ok Entonces, y que estos médicos españoles y rusos Simplemente han sido turistas, ¿no es cierto? Que a ojo del buen cuero Como decimos acá en Lima Claro Y pues se parece un extraterrestre, ¿no? O sea, tú no lo ves y sí, pues parece, ¿no? Pero yo creo que eso, pues, Víctor No es prueba suficiente para decirle que eso No pertenece al planeta Tierra Ok No hay una prueba científica al respecto Yo creo que cuando tú me preguntas Si es o no esos restos extraterrestres Yo te diría Son interesantes Es un indice interesante Pero aunque hay que analizarlo, ¿no es cierto? Claro, bueno, pues Como tú mencionas O sea, son médicos Pero pues no fueron con la intención De analizar el cuerpo O la momia Sino simplemente dieron Su opinión Al echarle un vistazo A este cuerpo solamente, ¿no? Ahora, yo sí creo Que merecería un análisis exhaustivo, ¿no? Claro Digamos Dentro de un método de investigación Científica, formal Sírico Con respecto a otros restos Es lo primero que debería saber Es dónde fueron encontrados ¿No es cierto? Si parece un yacimiento arqueológico Que existe ¿No es cierto? Si es así Estos restos Entonces podrían ser Entre el siglo, pues Catorce o quince ¿No? Si es la época incaica Lo segundo que deberíamos hacer Urgente, inmediatamente Es ser analizado Por peritos Antropólogos forenses ¿No? Antropología forense Antropología forense Debería analizar esto Y lo que Y lo que es que la prueba Determinante Víctor Sería puede hacer Un análisis genético Del ADN genético A ver si pertenece A alguna de las razas Este Digamos Terrestres O una raza nativa Porque si no se hace esto Uno podría especular ¿No es cierto? Claro Creo que tú apuntaría Más bien A que Digamos La lógica O lo que es el principio De la lógica Llamada la navaja De Ocán Es que Serían En primer lugar A un tipo de Niño O adulto Porque tienen los molares ¿No es cierto? O sea Un adulto Con un tipo de Malformación O deformación genética Ok Claro Ajá Lo segundo Que puede ser Más bien A un adulto Que no haya tenido A un tipo de Enfermedad sobreviviente O sea Digo yo Progerie Que es de Vigés prematura O un tipo de Hidrocefalia Tú sabes que Hidrocefalia A veces es un proceso Largo Que piensan En la niñez Van deformando Lentamente La caja craneal Y haciendo La práctica De formas Muy extrañas ¿No? ¿Quién te dice Que ha sido Un individuo Que ha tenido Unas ciertas Características Deformadas Y que inclusive Ha podido ser Considerado Como una especie De un ser especial Un semidiós Y que ha sido Enterrado Dentro de un ritual También podría ser De caso Y tú sabes Tú que has venido Ya muchas veces Aquí A nuestro país Víctor De que En la zona de Paracas Por ejemplo Que es una cultura Que está al sur Exactamente Que son Así De improviso Extraterrestres Si digo Pues en este caso Me imagino Que también Por llamar la atención A su lugar Esta persona A su museo Privado Para que la gente Vaya y le eche Un vistazo A este A esta momia Que él tiene Ahí en este En este museo Ahora Pues no sé De todas Que para la mente Que para la mente Que para la mente De que definitivamente Su museo Va a ser Ahora Uno de los museos Más gritados En el valle sagrado De los incas Pero en todo caso Pues no es una Evidencia terrestre Si no es un museo De fenómenos Dentro de un terreno De lo teratológico De monstruosidades humanas Claro Fíjate que En la sierra De Chihuahua También es un lugar Muy enigmático Y bueno A principios No sé 1900 Algo así Encontraron un cuerpo Porque hay muchas Cuevas En esa En esa sierra Y Y bueno Actualmente No sé si Recuerdas tú Si fuiste Si estuviste Ahí en Roswell Hablan mucho De un Starchild O un niño De las estrellas Un cráneo Claro que sí El cráneo Que encontraron Allá en En Chihuahua Que actualmente Lo tiene pues Una pareja Aquí en los Estados Unidos Y pues Lo muestran En los En las convenciones En los congresos Pues como el famoso Niño de las estrellas Ya hicieron También pues Una idea Más o menos De cómo podría ser La cabeza De esta De este niño Y pues Igualmente O sea De ninguna forma Es un niño normal O una cabeza normal De un niño Pero Pues es muy Muy parecido O sea La historia Podría Ser muy parecido A lo que Ahorita está sucediendo Con este cuerpo Momificado Allá Allá en Perú Déjame Este Anthony Hacer la pausa Y regresamos Para seguir Platicando contigo Con Anthony Desde Lima Perú En el programa De los desvelados Aquí a través De desvelado Network Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Así es Continuamos En el programa De los desvelados Una noche muy interesante Sobre todo Pues tenemos la oportunidad De platicar Con un gran amigo Pero antes Les recuerdo A todos ustedes Que las líneas telefónicas Siguen abiertas 562-904-4822 De la República Mexicana 01-800-681-1847 Así que les invitamos Para que participen También con sus experiencias Cosas extrañas O raras Esta noche Con nosotros Anthony Choi Investigador Conductor del programa Precisamente Viaje a otra dimensión Allá en Lima Perú Está con nosotros Vía telefónica Pues compartiendo Información De este cuerpo ¿No? Este cuerpo Momificado Que menciona El dueño De este cuerpo O de esta momia Que podría ser De origen extraterrestre Anthony ¿Estás ahí? Claro que sí Víctor Para compartir Con los desvelados Sí, sí Pues te estaba comentando Antes de irnos A la pausa De este caso ¿No? De este cráneo Que fue encontrado En Chihuahua En México Y que pues Lo denominan El famoso niño De las estrellas ¿No? Y así ha habido A lo largo del tiempo Descubrimientos De extraños cráneos O cuerpos En muchas partes Del mundo Que podrían achacarse Como tú mencionas Pues posiblemente A personas Que sufrieron Algún tipo De malformación En Perú Por ejemplo En México Existe una historia De los famosos Saurines No sé si eso Se diga igual Allá en Perú Pero estas son Las personas Que tienen Esta enfermedad Hidrocefálica Que empieza A crecerles La cabeza Pero mencionan Que tienen Poderes Sobrenaturales Que pueden Desarrollar Ciertas habilidades Psíquicas Pero que Desafortunadamente Por su mal Pues mueren A muy temprana edad Y se le llaman Saurines Por ejemplo Se le dice En México A estas personas Que tienen Estas capacidades Psíquicas Pero más que nada Por esta malformación Hidrocefálica No sé si sea De la misma forma Allá en Lima Que hablen De lo mismo Con personas Con esta Enfermedad Bueno Fíjate que acá En Lima Es una novedad No nos hallamos De eso De casos De personas Con hidrocefalia Que han desarrollado Un tipo De habilidad especial O paranormal No La verdad que no Lógicamente Yo creo que más En el pasado Seguramente Personas que han tenido Un tipo de enfermedad Se le ha podido Atribuir mucho esto ¿No? Eso no quiere Decir de que En el antiguo Perú No haya habido Pues casos De fenómenos paranormales Déjame decirte Que por ejemplo En el mundo Aymara Que era la cultura Del Collao En cierta zona De Puno Bolivia Etcétera Ya existía Se conocía Estos conceptos De fenómenos paranormales E inclusive Se le tenía un nombre ¿No? En Aymara Se le decía Chiquiña ¿No? En el cual Se comenta Inclusive De que Todavía que en el antiguo Perú No había pues Lógicamente Celular Y Entonces Comunican todos ¿Cuál era la forma De comunicarse Un imperio tan vasto Y tan grande Como fue El imperio Incaico Tahuantitullo Solamente a través De los denominados Chasquis O personas que eran Hombres correos ¿No? Que iban de pueblo En pueblo Con un Con los tipos Dándonos mensajes Claro Oralmente Muchos se atreven A decir De que Este fenómeno De la chiquiña Había estado desarrollado Por la percepción Estrasensorial Y puesto que Algún tipo de información Podía ser Digamos Telepática Podía ser Transmitida En personas especiales Sobre todo En lo denominado Pues Amautas O maestros Claro Que tenían estos poderes Y que de alguna manera Podían transmitir Estas órdenes Imperiales Estas órdenes reales Del Inca A lugares distantes ¿No? Ok Respecto a A lo que tú Dices No la verdad No hay Que no se ha visto eso Ahora Yo quiero aclarar algo Mi querido Víctor Claro Digamos No es que yo sea Un aguafiestas Con respecto Yo sé que mucha gente Cuando vio esta noticia Que dio la vuelta al mundo Como alrededor de pólvora Diendo que por fin Tenemos la evidencia De seres extraterrestres De nosotros A través de este esqueleto Enigmático Allá En Andahuaylillas Cusco ¿No? Sino lo que yo creo Que Tú sabes Mi pensamiento Mi querido Víctor Claro Yo estoy absolutamente seguro De que seres de otros planetas Y de otras dimensiones Ya están entre nosotros Claro ¿Cuándo? Siempre Ellos conviven con nosotros Se interrelacionan con nosotros Se comunican muchas veces con nosotros Eso para mí es una verdad Y no desde el punto de vista De la creencia Víctor Tú sabes Claro Tienen un enfoque En lo posible racional Sabiendo que mucho de este aspecto No tiene racional Tiene marina espiritual Pero digamos Es el enfoque Pero lo que sí es importante Víctor Es que para que Esta fenomenología Aterrice Tenga un 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 Una naturaleza Digamos Creíble Claro Y honesta Sobre todo Es que hay que decir Lo que es Es Y lo que no es No es ¿No? Yo cuando quisiera Que tuviéramos Ya después De ciertas Varias investigaciones científicas Depende de los pedidos forenses De la De la investigación genética Se deduzca Que O se concluya De que sí De origen No terrestre Ahí sí Pero Mientras tanto Estamos en mera especulación Claro Hay mucho Lo que tu acabas de decir Víctor De que es posible De que haya Cierto aprovechamiento Mediático Lógicamente Pero también Del mismo dueño Que haya querido De una manera Pues hacer más Conocido Su Su lugar Si no Si no No se entiende Por qué Después de dos años Sin tener ninguna prueba Él haya señalado Con tanta veracidad De que es extraterrestre Aunque últimamente Está llegando Noticias A través del cable Etcétera De que Él ya aclaró Diciendo Que sí Pues Lo de los médicos Rusos Españoles Ha sido simplemente Una Fue una observación Superficial Ok Yo creo que En la medida Que Víctor Sigamos con Este enfoque ¿No es cierto? De aclarar Las dudas Claro Enmascarar Las patrañas Yo creo que Eso le va a dar Mucho más fuerza A la investigación OVNI Víctor Claro Es que no podemos Caer tampoco En el sensacionalismo Que desafortunadamente Pues conocemos De que el fenómeno OVNI Muchas personas Han hecho eso De que De cualquier cosa Todo es extraterrestre ¿No? Entonces Y que al rato Pues tienen que Muchas veces Aclarar La situación De que no era Como ellos La pintaban Algunos Otros Ni siquiera La aclaran Simplemente Le dan vuelta A la hoja Y siguen siendo Sensacionalistas Dentro de Este fenómeno Pero Este caso Digo Suena muy interesante Es interesante Investigarlo Yo creo que Como tú mencionas Se necesita Hacer análisis Del cuerpo Ver hasta ¿A qué grado Puede ser realmente Algo extraño? Y bueno Pues aclarar Esta situación Yo creo que Eso sí sería Lo interesante De este asunto El poder sacar a luz La verdad Del origen De este cuerpo ¿No? Claro que sí Hay casos Como Yo acabo de venir De Huánuco Ok Vamos a decir De la sierra Selva central Peruana Este Y en el cual Hay casos muy interesantes Yo te comentaba Off record Acerca De una historia Muy interesante Que ocurrió Hace unos años Ok En la zona De Caidán En Huánuco En el cual Muchos testigos Pero muchos Nosotros hemos recogido Testimonios Desde la semana pasada Que estuvo por allá En plan de investigación Acerca de un ovni De características Y de tamaño Bastante Considerable Aterrizó En la zona De Caidán Huánuco Delante de un colegio Justamente A la hora Del recreo Estaban en la calle En el patio Y con este objeto Vieron salir Unas 8 o 9 individuos De naturaleza No humana Esta vez Y curiosamente Muy parecido Si uno lo pone a pensar En este esqueleto De allá en el Cusco Porque eran Seres muy pequeños Con una túnica blanca Y que se refugiaron Según cuentan los testimonios En unas cuevas Que están en la zona De Caidán Estuvieron cerca De tres días ahí En donde los niños Dentro de su visión Y religiosa Creyeron De que eran Este pues Este Eran No sé Angelitos Por decir la manera Ok Y le dieron fruta Le llevaban velas Le llevaban Este Regalos Y hasta que Estos seres Que no eran Ángeles para nada Se volvieron a subir A su nave Que solamente Había que hablar Porque estaba ahí En reparación Que se yo En mantenimiento Y se fueron A las estrellas Este es un caso Interesante Por ejemplo En el cual Yo he denominado Los visitantes De Caidán Hay muchos testimonios Pero lamentablemente No hay una foto Pero hay muchísimos testimonios Entonces yo creo que Uno puede ir avanzando Pero diciendo la cosa tal cual O sea Tenemos esto Esto es lo que hay Hay que seguir ahondando Y esto es Y esto no es Claro Es un caso muy parecido A lo que sucedió En Sudáfrica también Creo en los años 80 Que de repente También aterrizó una nave Bajaron los Los tripulantes Convivieron con los niños De la escuela Y se fueron Y los niños Hicieron la descripción Los dibujos Y coincidieron Los entrevistaron Por separado En fin Todos coincidieron De que había sucedido Ese evento Por eso se me vino A la mente Mientras tú estabas Comentando este caso De los visitantes De Caidán Que es muy parecido A lo de Sudáfrica Y más Sobre todo Cuando tenemos Testimonios De niños Que los niños Pues siempre Pues menciona ¿No? El dicho De que los niños Y los borrachos Pues siempre dicen La verdad Creo por ahí Se nos cayó La línea Con Anthony Choi Anthony ¿Estás ahí? Bueno Vamos a tratar De hacer el enlace Nuevamente Con Anthony Choi Mientras tanto Le recordamos A todos ustedes Que nuestras líneas Telefónicas Siguen abiertas 562-904-4822 De la República Mexicana Libre de costo 01800-6811847 Bueno vamos entonces A hacer nuestra pausa Y regresamos Para hacer el enlace Nuevamente con Nuestro querido amigo Investigador Anthony Choi Desde Lima Perú En el programa De los desvelados Aquí a través De Desvelado Network La conexión directa Con Víctor Camacho Es 562-904-4822 Desde México 01800-6811847 Continuamos con más Así es Continuamos en el programa De los desvelados Una noche muy interesante Sobre todo Pues les invitamos Para que sigan Marcando nuestras líneas Telefónicas 562-904-4822 Aquí en los Estados Unidos En la República Mexicana Libre de costo 01800-6811847 Con nosotros Vía Telefónica Desde Lima, Perú El investigador Y conductor Del programa De Radio Viaje Otra Dimensión Desde Lima Anthony Choi Anthony, ¿Estás ahí? Sí, claro que sí, Víctor Acá con tus desvelados Mira, que por cierto Fíjate Tuvimos la oportunidad De tener a Lorena Tassinari El pasado fin de semana Y te manda saludos A ti y a todo el público Allí en Perú, ¿eh? Sí, bueno, tú sabes No sé si tus oyentes Saben Yo conocí a Lorena Tassinari Justamente A través de un viaje El día de tu cumpleaños Justamente Me hablaste tanto de ella Ajá Y justamente Por esa época Es que empezaba Mi programa de radio Pues acá en Radio Capital Viaje a Otra Dimensión Ajá Fuimos la canción De Lorena Tassinari La que a ti tanto te gusta Víctor Siruá Siruá Y francamente Que fue un boom Se ha constituido En el himno De nuestro programa El himno musical De Viaje a Otra Dimensión Es Siruá ¿No? Y nosotros Cada emisión De nuestro programa Lo terminamos siempre Con Siruá Y después No te he comentado algo Víctor Que yo creo que Deberías haber De tus desvelados Ajá Es de que Ha habido Ha habido noches En la cual La gente nos ha llamado Ok En la cual nos ha comentado De que ha habido Personas que han Han tenido Experiencias muy interesantes Al escuchar Siruá ¿O en serio? Sí, sí, sí Te digo un caso Por ejemplo Un servidor de vigilancia En una fábrica En el distrito De Santanita ¿No? Acá Digamos en Lima Claro Ya le dijo al aire De que una noche Que yo puse Siruá Y yo siempre recomendaba Bueno, bueno Vamos a poder escuchar Esta música Que es así Inspirada por los angeles De idiomas que no existe Ajá De idioma angélico Siruá Del cielo y la tierra Etcétera, etcétera Queridos amigos Le digo No, me refieren sus ojos Vamos a respirar profundamente Esa música que sale Este señor Nos comentó Una historia muy interesante Él dijo Que al momento Que estaba escuchando Siruá De repente Él dijo Que no empezó La melodía de Siruá Que él estaba escuchando A través de su radio Ajá Portátil Se fue apagando Se fue apagando Y en su lugar Fue escuchando La risa de niños Pero muchos niños ¿No? Entonces le decía Claro Y él estaba con los ojos cerrados ¿No? Y decía Qué raro Qué extraño Y él me comenta Ajá Que tenía un dolor Muy fuerte En la pierna izquierda Por un problema De una caída Que había tenido Hace muchos años atrás Que había venido Diferentes médicos Qué sé yo Y no había podido Sacudarlo Y que cuando Él abrió los ojos Porque la luz La risa de los niños Era muy fuerte Todo paró La risa de los niños La voz de Siruá Ajá Y curiosamente El dolor que tenía En la pierna izquierda Desapareció También Pero eso era lo más extraño Víctor Ajá De que se acercaron Sus jefes Porque él era pues Un vigilante Claro ¿No es cierto? Lo que acá llamamos En Lima Huachimán Ajá Y dijo Le dijeron Oiga Usted Porque no me acuerdo Su nombre Su nombre Se llama Pérez ¿No? Ajá ¿Dónde está usted? ¿Cómo? ¿Dónde está? Aquí señor En mi lugar de vigilancia Ajá ¿No? Lo que usted De hace una hora Se ha desaparecido Guau Y él ve su reloj Y pues Había pasado una hora Lo que para él Había sido pues No sé Dos o tres minutos Que dura la canción Siruá Sí, sí, sí Había desaparecido En su punto Una hora Y nadie sabe Dónde ha estado Guau Uy qué increíble Esto Esto han pasado Varias Acá en el programa De esta televisión Y mucha gente Que ha sentido Mejoría Inclusive en tus hogares Claro Hay gente que Se ha emocionado Ha llorado Con Siruá Y ha contado pues Sanaciones Francamente Que yo diría Pues milagrosas Digo no Me sorprende Pero no me sorprende Al mismo tiempo Porque pues tú y yo Sabemos de que Pues ya escuchaste A Lorena Su experiencia De qué manera Esta música Ha llegado a ella A través de Los Ángeles Y bueno Pues es increíble Este tipo de Historias y de relatos Que la gente Puede dar testimonio De personas que Por ejemplo Se han sanado Muchos de ellos Con la música De Lorena Tassinari De algunas canciones Niños con autismo Por ejemplo Han reaccionado De una manera positiva También con Con la música De Lorena En fin Yo creo que es algo Increíble Dentro de lo que Tú y yo Platicamos En nuestros respectivos Programas Pues darnos cuenta Cómo la gente Reacciona Ante Ante este tipo De música O de vibración Angelical Que transmite Lorena A través de su música Sí, mira Déjame contarte En breves minutos Un caso Que yo creo que Mira Con decirte Que yo Yo a tu momento Vivo haciendo Pues 318 programas ¿No? En tres años ¿No? Ajá Muchísimo menos De lo que Tú en tus largos años Fue de Locutor No, pues yo ya Yo ya Ya ni los cuento Ya Bueno Pero te comento Víctor Que mucha gente Considera Ajá El mejor programa De viaje a otra dimensión El denominado El programa de las 8 horas Wow No sé si tú Has oído acerca De ese programa Víctor Si yo te lo comento ahorita Eh, no Coméntalo si gustas Bueno Irán las 8 de la noche Ajá El 18 de julio Del año pasado ¿No? Entonces El programa iba a ser Acerca de OVNIs Acerca de De clasificación OVNI En Estados Unidos Etcétera Cuando a las 8 y 22 de la noche Nos llamó un señor Diciendo Otro Choy Pido ayuda ¿Qué pasa? Le digo Comentaba que En su quinta Vamos a decir En su quinta En su En solar En 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 varias casas En tres departamentos Ajá Este En uno de ellos Estaba ocurriendo Un fenómeno Poltergeist Muy fuerte O sea Se estaban incendiando Las cortinas Las cortinas Las cortinas Salían volando Un televisor Salió volando Entonces En esos momentos Lo que hicimos fue Yo tengo un grupo De colaboradores Investigadores Paranormales Claro En el cual Hemos denominado Proyecto 33 Y le digo A los chicos Y le digo a los chicos Y me van a tener Debarán para ir Para allá ¿No? Pues sí Y bueno Víctor Lo que pasó Fue de que Transmitimos Esa noche Un programa Que mi programa Dura tres horas Termina a las once De la noche Ajá Pero decidimos Transmitir Este ataque Paranormal En tiempo real Y justo Minuto Segundo Segundo Ocho Nueve Diez Once De la noche Y nos dieron La actualización Para seguir Once Once y media Doce Desde la medianoche Dos y media Una de la mañana Dos de la mañana Tres de la mañana O sea Y el programa Terminó A las cuatro De la mañana Fue una cosa Si uno te puede imaginar Víctor Las cosas que sucedieron Dos de programa Hubo teleportación Hubo cosas que salieron De las paredes Ajá Hubo comunicación Con 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 Estas entidades Y tú sabes Cómo se sanó todo No No sé ¿Qué hicieron? A las tres Y treinta y tres De la mañana Ajá La médium Tengo una médium En el equipo Ajá Floro Hernández Dice Tengo comunicación Con él Antony Con la entidad Ándale Muy enojada Y me dice De que oremos Oremos Sí Ya oremos Vamos a rezar Lo que pedía A todos los oyentes A las tres y media De la mañana Que rezaran Claro Y agarra No, 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 no Antony Quiere que tú Reces también Con todos Ajá En ese momento En ese momento Hicimos una comunicación Por radio Además que no estamos Conectados por internet Facebook Por Twitter Con un montón de gente En Japón También en México En España Claro Para que todos Oremos A la Virgen María Wow Que pidió esta entidad Que oremos A la Virgen María Ajá Con la mano izquierda Es el cielo Y vamos a orar Y todos oramos Dios trae María Llena de desgracia Y en ese momento Nuestro operador En la cabina Ajá Decirió poner Pues iruá ¿No? Ajá Y al momento Que termina La canción A las tres y treinta y tres De la mañana Exactamente Víctor Ajá Todo paró Wow Todos los fenómenos Pararon Las cosas que salían volando Este Las teleportaciones Porque aparecieron Cosas de las paredes Sí, sí, sí Todo Y el ambiente Que estaba cargado Porque están encontrando Veinticinco personas Que fueron testigos Ahí en la casa esta Claro Se limpió Se puso fresco Se puso a leer Y con la canción En Siruá Ya te imaginas Este Mi hospedador Estaba llorando Mi productor Estaba llorando Wow La gente Nos inscribía Nos llamaba Mira Impresionante Impresionante Yo creo que ahí Tassinari Lorena Con su canción Con este himno Que yo creo que abre Claro ¿No es cierto? Del cielo Yo creo que tuvo mucho que ver En este sucedido Esta maravillosa noche Víctor Imagino que sí Anthony El tiempo es el que se nos termina Pero gracias De veras Por compartir Todas estas experiencias Hay muchas cosas Más que platicar Pero Mantennos al tanto Con este Caso de De la momia Extraterrestre Y por supuesto Estaremos en contacto Contigo Por cualquier cosa Que pudiera suceder Por allá en Perú Que siempre hay muchas Cosas interesantes Claro que sí Bueno Me despido un fuerte abrazo Para ti Para Glad Y para todo tu equipo Y bueno Con la Con la gana De estar nuevamente Juntos A algún programa Un fuerte abrazo Para ti Mi querido Víctor Y como siempre digo Vigilen los cielos Vigilen los cielos Muchas gracias A Anthony Show Y en esta noche Regresamos con más Del programa De los desvelados Aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan